Critica a Nemesis de Stratovarius. El retorno de los finlandeses Stratovarius me ha gustado mucho, lejos quedan ya discos tremendos como Vision of Our Dimension donde Timo Toiki era amo y señor del condo. Toiki dejó Stratovarius y estos han resurgido cual ave fénix y llevan 3 discos con nueva formación. Polaris. 2009, Elysium. 2011 y este reduciente Nemesis. Han seguido conservando la esencia en su sonido un power melódico cargado de elegancia y buenos coros, con los teclados clásicos de Jens Johansson, la gran voz de Timo Kotipelto, las guitarras bien presentes de Matthias Kupiainen y la contundencia no falta de técnica en la sección rítmica con Lauri Porra al bajo y el nuevo fichaje en la bataca, Rolf Pilbe ya no tenemos a Hermichael en ese puesto. Tras una bonita portada con una musa armada y alaga sobrevolando un paisaje apocalíptico, se esconden 11 temas muy equilibrados y con alto nivel compositivo, se nota que se han currado bien las canciones para esta entrega. Nemesis contiene mucha energía y también melodía, sin perder las señas de identidad de la banda, atacan con abandon que lleva uno de los mejores riffs de lote, así como un estribillo pegadizo y que en directo seguro funciona fenomenal esos freerón. Serán bien coreados, les sigue la clásica hombre a cable con líneas vocales mágicas y un estribillo para enmarcar, de las mejores del disco junto a Fantasy y Dragons que muestran sin reservas el gran momento compositivo en el que se encuentran los estratos, canciones muy bien construidas, con mezcla justa de potencia y clase, sin dejar de lado pinceladas técnicas a nivel instrumental. Los coros son impresionantes en estas dos últimas, se convierten en itch al instante. Otros temas más largos y trabajados muestran la faceta progresiva de la banda con algún toque simón y décimo o masterplan. En ese estilo contamos con Out of the Fog, Castle Sin Deer Temazo, con una medio improvisación en el punteo por parte de Matías y el tema título, magno y granulocuente. Estos cortes al igual que la notable Stand My Round One Must Fall llevan en su sangre ese toque épico que la banda ha desarrollado a lo largo de su carrera. Hens Johansson en esta ocasión arriesga un poco más, no está tan encorsetado en el estilo clásico y prueba cosas más modernas, sonidos más futuristas que realmente le quedan muy bien, escuchad por ejemplo Walt Kiondais para ver lo que os comento. Timo Cotipelto está excelente en toda la entrega, tal vez no fuerza tanto como antaño, pero sigue demostrando su calidad como vocalista y su precioso timbre, en la magnífica balada If The Story Isover se mete en tonos más intimistas y nos regala una interpretación para quitarse el sombrero, esta lenta va cogiendo fuerza e intensidad mientras avanza y la verdad, me ha tocado la ciba. Resumiendo, nos encontramos con un estupendo disco de Power Melódico, el mejor de su trilogía reciente, un trabajo cargado de buenas ideas, que rezuma musicalidad por todos sitios y que para mi ya está entre los mejores de este 2013. Tenemos Stratovarius para rato y si me permitís la osadía, creo que en esta ocasión han superado a sus rivales germanos, a las calabazas de Ello Weyen. Y pues en México los tendremos el 28 de mayo en el circo volador. Le damos un 8.7 de 10. Hasta la próxima Headbangers, suscríbanse, denle me gusta y compártelo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.